Angéury Castillo, parte de los jugadores destacados en esta victoria del equipo de San Carlos. Siempre es bueno iniciar con una victoria y sobre todo en esta fase de clasificación que cada partido cuenta para lo que sería una semifinal. ¿Qué impresión te deja este partido, Angéury? Bueno, primero gracias a ustedes, gracias a Dios y gracias a ustedes por la entrevista. Y nada, la defensa, la defensa gana partido y tratar de seguir adelante. Ya San Lázaro, yo creo que está descalificado. Seguir con el otro paso que tenemos, que creo que es contra huellas. Bueno, yo creo que hoy tuviste otra sólida actuación, 25 puntos para ti. Eso habla del gran trabajo y de lo que has estado trabajando durante todo lo que fue la temporada regular y también en estos dos días libres que tuvieron ya antes de estos partidos. No, siempre es bueno descansar, siempre es bueno descansar. Ya como esta es una fase de eliminatoria, ya la regular ya la echamos atrás. So, tratar de enfocarnos para tratar de llegar hasta el final y posiblemente llegar a una final. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la clave para que este equipo se haya mantenido así con ese enfoque tan sólido en esta temporada? El trato familiar. Yo creo que esa ha sido la clave. Bueno, muchísimas gracias y felicidad, Angéury. Gracias a ustedes.